Hola amigos, bienvenidos en este nuevo video, espero que les guste y saludos para todos a la distancia. Pues ahora nos encontramos aquí reunidos con María del Garrillo, que nos dijo David que paráramos aquí, que tiene unas cosas que decir y Toñita también, ahí ellos van a decir unas palabras. Así es, muy buenos días o buenas noches, buenas tardes amigos, espero que se encuentren muy bien, verdad? Estamos acá, aquí yo le quería preguntar a la Toñita que si, más que todo porque Andrés no se presentó y nada, en la casa salió muy temprano y no sé para dónde se juega, como estaba diciendo yo y la Toñita, se fue y no avisó nada, solo se cambió y todo. Sí, como David me estaba preguntando, que si Andrés ya vino aquí, a que ahí en mi casa no llegó nadie, le digo yo, solo los demás llegaron y ya, digo, o tal vez salió a otro lado de que pidió permiso, a ver, ahí sí no sé nada yo, ni el Noe no me dijo nada. Por eso yo, como me acordé de lo que me dijo Noeva, que cada integrante que no llegue, pues aunque tal vez a él ya le habían pedido permiso, pero yo voy a salir de mi responsabilidad de llamarla a él, que sí, a ver qué pasa, si le avisó o no le avisó porque no llegó y imaginen que sí, o tal vez la Astri, la mayor parte de eso, tal vez te avisó vos, Astri. Pues muy bienvenido, buenos días, buenas noches o buenas tardes, a qué hora van a ver este video, un abrazo a la distancia, espero que se encuentre bien, pues yo la verdad no sé nada y también estoy un poco preocupada, verdad, porque no sé nada que hizo él, como está diciendo Toñita, que ni en la casa llegó, ni a mí no me dijo nada. O sea que no te dijo nada, pero ni una mínima. No le avisó ni nada. Yo pensando que, pongamos que la... De repente empezó a tener una a su papá y llamó a ella. Sí, como siempre, chatea que me trajo mi papá y vaya, yo pensé que ella le... Pero yo estoy preguntando y ahorita, tal vez ella sabe la mayor parte que por qué la Andrés no vino y por qué no se presentó y por qué salió temprano, porque es su novia, pues debería saber casi todo. Como digo, no me avisó nada y yo tampoco, si yo hubiera sabido, yo le hubiera dicho, pero como le digo, no sé nada. Eso es lo malo, pues, que no deja anticipado dónde va, a dónde se dirige, nada. No avisa nada. No dijo y allá en la casa no llegó. Ah, no llegó. No llegó. Entonces imagínate, no llegó. Siempre han llegado juntos los tres, el David, Heidi y él. Pero hoy no vi que solo David y Heidi llegó. Yo según que estaba adentro, madrugó, dije yo, pucha, vámonos nosotros. Y le dije yo a él, ahora los cambiamos, nos veníamos a él, cuando le dije que no hay nada. Mi hueche, dije yo, salió como nosotros entramos a las ocho en punto, y salió como a las siete en punto por ahí. Sí, como a las siete en punto salió de ahí la casa. Tal vez Noé sabe algo, tal vez le dio permiso, tal vez... Eso tal vez lo que voy a hacer, lo voy a llamar a Noé, por su acaso, que sí. Tal vez se fue para otro lado, se fue a pasear, más que todo, pues. Pero no es que él hubiera dicho algo, porque sí, aunque no me diga a mí, pero le hubiera dicho a la Toñita. Pero no le dijo a la Toñita, o tal vez a Noé sí le dijo, entonces. Sí, porque él siempre, pues, con Noé se comunica, mujer. Pero para mí mala onda, que no deja anticipado a David, ni a la Toñita, ni a Adriana. No, a mí, a mí, a mí casi no, pero a la Toñita sí, porque... Sí, a mí por decir, es nuestra pena avisarle a él. Y anticipar a ella, porque sinceramente hacer eso sí es feo. De hecho, que les va a pasar algo y uno sin saber. O tal vez salió de paseo. Sí, pues, lo voy a llamar a Noé, a ver qué me dice Noé. Porque uno también se preocupa con él. Somos un grupo y tenemos que cuidar. Sí, porque llevamos todos unidos y él no... Salimos todos en grupo. No salimos a separar. Mala onda lo que hace. Pensamos que con Astrid iba, pero... Pero dice que no. No me dijo nada, y yo me vine. Pero ni le dijo a una dirección, nada, no? Nada, nada, nada. Sí, pensé que tal vez salieron junto con la Astrid, dije yo. Pero vimos que la Astrid sí llegó. Yo sí llegué, porque es la responsabilidad, ¿verdad? Por eso es que yo llegué, pero... Cuando vi de último llegó. Qué raro. Llegó ella, pero la Andrés sí no llegó. Y dije yo, está ahí adentro. Y como yo no, yo entré, pero... Es que en la cocina cuando volteé venía adentro, ¿sabes? Sí, porque él tiene la costumbre, puede llegar directo... ¿A la silla o al piso? Sí, a sentarse, pero como... Pero Noé tiene el mismo número, Batona. Sí. ¿Por qué no responde? Mira, eso es lo que yo intento avisar Noé y no responde. Solamente llamarla, tal vez, le contesto. Ah, me hace de cuesta. Este, no, en llamar. Normal. No, 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 no. Si yo hubiera sabido, yo le hubiera dicho, aunque sea la tona, vino Andrés. No, me dijo por motivo que no se va a presentar, yo le hubiera dicho. Pero como no sé nada, yo no puedo decir cosas que no sé. Sí, porque cuando nosotros salimos con el daño, me dijo, va a llamar al Andrés, pregúntele si ya se arregló. Cuando nosotros vimos, ya no hay nada, no estaba ni en la cama, no está nada. ¿Ah, no estaba? No, pero muy temprano. Qué mala onda va, porque lo van a buscar directamente a la cama y no está. Sí, hombre, sabe. Él sí sabe. ¿Sabe por qué motivo es que salió de él? ¿Tuvo una emergencia o...? Solo él sabrá. A veces le pidió permiso al Noé, pero el Noé no nos dijo nada. Sí, no dijo nada, ni dijo que el Andrés no se va a presentar, no dijo nada, nada. Nada. O quizás también él no sabía. Cuesta así cuando no avisan nada, porque uno es preocupado, imagínese. ¿Y algo no ve? Buenos días. Buenos días, Noé. ¿Ah? Este, ¿viste mi llamada? Sí, que no te pasa, no alcancé tu llamada, porque él estaba ahí un poco ocupado. Vaya, este, yo te quería informar que si no sé si el chulo te avisó a vos que no iba a venir hoy, ¿por qué no se presentó? ¿El Andrés? Ajá. No, no me ha dicho nada, ¿por qué no llegó? Hoy no llegó, salió muy temprano y no vino aquí a grabar con nosotros, pues. Y no, yo pensé que a vos te avisó o algo así, va. No, aquí tienes que hacer, David, cuando mires algo que hace falta a alguien, llamarle, porque a las portas de la hora del puestazo nadie te va a ayudar. Simón, como me dijiste ayer, por eso yo te llamé a vos a ver qué pasa, va. Sí, pues, va, está bueno, David, voy a tomar casa en la junta, porque igual no vino a Andrés acá y no me ha dicho nada. Ah, entonces, sí, solo te preguntaba que si te había pedido permiso, pero ya vemos que no te avisó ni a vos. No, nada, va. Ah. Ya, todo, voy a hablar con él, pues. Va, está bueno, pues. Va, pues, gracias. Oye. Oye, que ni Noéza. No sabe Noéza tampoco. No le dio permiso. No, no, él le avisó, David. Pero él, imagínese, no le avisó. Pero ¿dónde se fue, güey? A él, mucho menos. No sé para dónde se habrá, David. No tengo ni la menor idea, porque él no dice nada a dónde decidir. Cuando nosotros nos levantamos, usted me dijo que le voy a ir a llamar al Jules y ya se arregló. Cuando yo vía, no había nada. Yo no había nadie, ¿eh? Yo no había nadie. Por ahí, pues, ahora se fue. Si le pasa algo, ahí. Imagínate que no avise, ¿no? ¿De qué le pasa algo? Pues ya está grande. Ya, ya está grande. Es chiquito todavía. No creo que podamos... Lo malo que no avisó que no vino de su trabajo. Imagínate, así que no avisó, mira, vos, así, como podamos, que no le dio aviso ni a la Tona, ni al Noéza, vos. A la otra vez que falte, pues, tal vez, lo chispan a la droga, pues, porque es mejor avisar. Mira, no voy a tomar un día de descanso, puedo hacer tal, tal, tal cosa. Bueno, así no, ella entiende, va a estar bueno. Y si no le avisaste, uno se molesta. Pongamos que si vos sos patrón, va a... Es igual en la bananera, faltan dos días y uno te saca. Te sacan o te quitan, ¿cuánto? Creo que doscientos, ¿de cómo se llama? Trescientos. Va a trescientos de tu pago, imagínate. ¿Un día? Sé que le descuentan ahí. Solo un día que falle uno en la bananera le descuentan trescientos por día. Imagínate. Imagínate. Y eso que no avisan, ¿no? Todavía yo veo que le avisen al caporal también. Todavía. Ahí solo el día le votan, pero el séptimo no. No, pues, porque es aviso. Ajá. O alguna emergencia, ellos ya entienden, ya. Media vez si llevas una constancia, si no te votan nada. ¿Y si no llevas nada? Te lo votan. Se lo votan. Porque no avisaste nada, ni llevaste constancia. Están enfermos y todo eso, y llevas la hoja que te dieron en el hospital o en el centro saludo, lo llevas, pues, ya te creen que sí es cierto y que no fue mentira. Sí, porque ese ya es una evidencia ya. Sí, ajá, fue cierto. Un respaldo. Ajá. Es un respaldo, ya. ¿Y a otro día ese es más trabajo también? Ya que él tal vez no, como que no, no se presentó, pues, y si al otro día le dice, no, mira, no es que estuvo ocupado, esto y esto hice, y si lleva una prueba de lo que hizo, sí, tal vez, así, tal vez le disculpa en el día, pero si no lleva nada, pues, tal no le va a dejar el voto en algún día o que le, tal vez lo manden a descansar de una vez. Es de nomás.